capítulo 33 los aliados en el nombre de dios el compasivo el misericordioso o profeta teme a dios y no obedezcas a los que niegan la verdad y a los hipócritas dios lo sabe todo es sabio sigue lo que te ha sido revelado por tu señor dios está bien informado de lo que hacen encomiéndate a dios porque dios es suficiente como protector dios no puso dos corazones en el interior del hombre dios no ha hecho que aquellas esposas que hayan repudiado diciendo eres tan ilícita para mí como el cuerpo de mi madre sean realmente sus madres como tampoco ha hecho que sus hijos adoptivos sean realmente hijos suyos estas son sólo expresiones equivocadas de sus bocas dios es quien expresa la verdad absoluta y guía al sendero recto llámenlos a sus hijos adoptivos por el apellido de sus padres verdaderos porque eso es lo más justo ante dios pero si no conocen a sus padres mejor digan que ellos son sus hermanos en la religión y sus protegidos no será considerado un pecado si lo hubieran hecho por error pero si será un pecado en caso de que lo hicieran intencionalmente dios es perdonador misericordioso el profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos las esposas del profeta deben ser respetadas como si fueran sus madres y según el libro de dios el corán los parientes son quienes tienen derecho a la herencia algunos en mayor proporción que otros y no los creyentes y los emigrados pero aún así pueden testar a favor de ellos esto ha sido decretado y registrado en el libro celebré una alianza con todos los profetas la misma que celebré contigo o mohamad con noé abraham moisés y jesús hijo de maría tomé de ellos un compromiso firme para preguntarles el día del juicio a los veraces acerca de su veracidad si cumplieron con ese compromiso dios tiene preparado para los que negaron la verdad un castigo doloroso o creyentes recuerden las mercedes con las que dios los agració cuando en la batalla de al handak los cercó un ejército y envié contra ellos una tempestad y un ejército de ángeles que no podías ver dios ve todo cuanto hacen recuerda cuando los atacaron por la parte alta y por la parte baja del valle el terror desencajó sus miradas se subieron sus corazones hasta la garganta y tuvieron malos pensamientos sobre dios pensando que no socorrería a los creyentes allí fueron probados los creyentes y fueron sacudidos por una fuerte conmoción dijeron los hipócritas y los que tenían su corazón enfermo de dudas dios y su mensajero sólo nos han hecho promesas falsas cuando un grupo de ellos de los hipócritas dijo o gente de ellas rib esto es perjudicial para ustedes mejor regresen y no combatan y un grupo de ellos pidió autorización al profeta diciendo nuestras casas quedaron desprotegidas pero no estaban desprotegidas sino que sólo querían huir si los incrédulos hubieran entrado a medina por sus flancos y les hubieran pedido colaboración contra los creyentes lo habrían aceptado fácilmente se habían comprometido ante dios a que no abandonarían el campo de batalla serán preguntados por el pacto que tomaron con dios diles o mohammad de nada les servirá huir si es que pretenden huir de la muerte o de que se los mate aunque pudieran escapar en esta oportunidad no disfrutarán de la vida mundanal sino poco tiempo diles quién los protegerá de dios si él quisiera un mal para ustedes o quién puede impedir que los colme con su misericordia si así lo desea no encontrarán fuera de dios quien los ayuden y quien los pueda defender dios conoce a quienes pretenden desanimar a los creyentes de entre ustedes y a quienes dicen a sus hermanos que salieron a combatir vuelvan con nosotros estos hipócritas no quieren participar del enfrentamiento se niegan a prestar todo tipo de ayuda y cuando se apodera de ellos el temor por cobardía los ves que te observan con los ojos desorbitados como aquel que está en la agonía de la muerte pero cuando el temor cesa se dirigen a ustedes con lenguas afiladas ávidos por obtener parte del botín estos no son creyentes y dios hará van a sus obras por su falta de fe pues esto es algo fácil para él ellos pensaban que los aliados no se habían marchado y si estos aliados hubieran regresado otra vez para combatirlos habrían deseado estar en el desierto con los beduinos y preguntar de lejos acerca de la suerte de los musulmanes y aunque hubieran estado con ustedes poco es lo que habrían participado en la batalla por desgano en el mensajero de dios hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en dios anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a dios cuando los creyentes vieron a los aliados dijeron esto es lo que nos prometieron dios y su mensajero y la promesa de dios y su mensajero es verdadera eso no hizo sino acrecentarles la fe y la aceptación de las órdenes de dios entre los creyentes hay hombres que cumplieron el compromiso que tomaron con dios algunos ya han fallecido otros esperan que les llegue su hora y no han cambiado de compromiso dios decidió probarlos en la fe para recompensar a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si él quiere o perdonarlos dios es perdonador misericordioso dios frustró a los incrédulos que llenos de ira no alcanzaron lo que se proponían e hizo que los creyentes no entraran en combate dios es fuerte poderoso luego hizo salir de sus fortalezas a la gente del libro que había ayudado a los idólatras e infundió el terror en sus corazones por su orden unos fueron ejecutados y otros hechos prisioneros dios dios los hizo heredar sus tierras sus hogares y sus bienes y los hará heredar otras tierras que todavía ni siquiera han pisado dios es sobre toda cosa poderoso o profeta diles a tus esposas si prefieren la vida mundanal y sus placeres transitorios vengan que les daré la parte de los bienes materiales que les corresponden y acordaremos un divorcio decoroso pero si prefieren a dios y a su mensajero y la morada que les aguarda en la otra vida dios tiene una magnífica recompensa para quienes de ustedes hagan el bien o mujeres del profeta quienes de ustedes cometan una deshonestidad evidente sepan que les será duplicado el castigo eso es fácil para dios pero a quienes de ustedes obedezcan a dios y a su mensajero y obren rectamente les duplicaré la recompensa y les otorgaré un sustento generoso o mujeres del profeta ustedes no son como las demás mujeres si tienen temor de dios no hablen con voz dulce de modo que quien tenga su corazón enfermo sienta alguna atracción hablen recatadamente preferiblemente permanezcan en sus casas y cuando salgan no se exhiban provocativamente como lo hacían las mujeres en tiempos del paganismo preislámico y hagan la oración paguen el sacat y obedezcan a dios y a su mensajero dios quiere apartar de ustedes todo pecado o familia del profeta y purificarlos o esposas del profeta transmitan los versículos de dios y la sabiduría que se mencionan en sus casas dios es sutil está informado de todas las cosas dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y musulmanas a los creyentes y las creyentes a los piadosos y las piadosas a los justos y las justas a los pacientes y las pacientes a los humildes y las humildes a los que hacen caridades y a las que hacen caridades a los que ayunan y las que ayunan a los pudorosos las pudorosas a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente a Dios. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Dios y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar de forma contraria. Quien desobedezca a Dios y a su mensajero se habrá desviado claramente. Recuerda, oh Mohammed, cuando dijiste a Zaid ibn Harizah, a quien Dios había agraciado con el Islam y tú habías favorecido, liberándolo de la esclavitud. Conserva a tu esposa y teme a Dios. Intentaste ocultar lo que Dios haría manifiesto porque temiste lo que diría la gente. Pero Dios es más digno de ser temido. Cuando Zaid termine con el vínculo conyugal, te la concederé en matrimonio para que los creyentes sepan que no hay ningún impedimento en casarse con las esposas de sus hijos adoptivos. Si es que éstos deciden divorciarse de ellas. Era un asunto decidido. No hay falta alguna del profeta por lo que Dios le haya prescrito y permitido contraer en matrimonio. Ese es el designio de Dios, tal como lo fue para los profetas, que lo precedieron. Y el designio de Dios ha de cumplirse. Quienes transmiten el mensaje de Dios y tienen temor de él, sin temer a nadie salvo a él, sepan que Dios computa todas las obras. Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Oh creyentes, tengan presente a Dios en todo momento, y glorifiquenlo por la mañana y por la tarde. Él es quien los bendice, y sus ángeles ruegan el perdón por ustedes para que sigan la guía y sacarlos de las tinieblas de la idolatría y el pecado, hacia la luz del monoteísmo y la obediencia. Él es compasivo con los creyentes. Su saludo el día que se encuentren con él en el paraíso será. Que la paz sea contigo. Dios les tiene reservada una recompensa generosa. Oh profeta, te he enviado como testigo, albriciador, amonestador, para que invites a creer en Dios con su anuencia. Eres una antorcha luminosa. Dales a los creyentes la albricia de que recibirán un inmenso favor de Dios. No obedezcas a los que niegan la verdad ni a los hipócritas. No hagas caso a sus provocaciones, y encomiéndate a Dios, pues Dios es suficiente como protector. Oh creyentes, si se casan con las creyentes y luego se divorcian antes de haberlas tocado, no deberán ellas esperar ningún plazo para volver a casarse, pero deben darles a ellas una compensación y completar un divorcio decoroso. Oh profeta, te son lícitas las mujeres a las cuales diste la dote, y lo que posee tu diestra que te ha concedido Dios, y tus primas paternas y maternas que emigraron contigo, y la mujer creyente que se ofrece al profeta en matrimonio. Si es que el profeta quiere tomarla por esposa, es un permiso exclusivo para ti, no para los demás. Sé bien lo que les prescribí respecto a las esposas y lo que posee su diestra, para que no tengas reparo. Dios es perdonador, misericordioso. Oh Muhammad, puedes relegar a quien quieras de tus esposas y no pasar la noche con la que le corresponde, y estar con la que quieras, o si lo deseas volver con alguna de las que hubieras relegado. No cometes pecado al hacerlo. Esto es más conveniente para que estén alegres, no se entristezcan y se sientan complacidas. Dios bien sabe lo que hay en sus corazones. Dios todo lo sabe. Es tolerante. No te será lícito que vuelvas a casarte luego de esta revelación, ni sustituir a una por otra aunque fueran muy hermosas, excepto lo que posee a tu diestra. Dios todo lo observa. Oh creyentes, no entren en la casa del profeta a menos que los invite a comer, y no estén procurando la ocasión de que los invite. Si fueran invitados, entren, y cuando hayan terminado de comer, retírense y no se demoren hablando, porque eso incomoda al profeta y se avergüenza de pedirles que se retiren. Pero Dios no se avergüenza de decir la verdad. Cuando les pidan algo a las esposas del profeta, háganlo detrás de una cortina. Esto es más puro para los corazones de ustedes y los de ellas. No deben molestar al mensajero de Dios, ni deben casarse nunca con quienes fueron sus esposas, porque eso es grave ante Dios. Si manifiestan algo o lo ocultan, sepan que Dios está enterado de todas las cosas. No es un pecado para las creyentes si se quitan el velo ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los sobrinos de parte de su hermano o de su hermana, las demás mujeres y ante los esclavos. Tengan temor de Dios, porque Dios es testigo de todo. Dios bendice al profeta y sus ángeles piden a Dios que lo bendiga. Oh creyentes, pidan bendiciones y paz por él. A quienes intenten perjudicar a Dios y a su mensajero, Dios los maldecirá en este mundo y en el otro, donde les tiene preparado un castigo humillante. Quienes causen daño a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo alguno, cometen un pecado evidente. Oh profeta, diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes, que se cubran con sus mantos. Es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Dios es perdonador, misericordioso. Si los hipócritas, aquellos que tienen sus corazones enfermos de dudas y los que siembran intrigas en Medina, no se abstienen, te daré poder sobre ellos, y en consecuencia no permanecerán mucho como tus vecinos. Porque serán maldecidos dondequiera que se encuentren, y deberán ser apresados y ajusticiados con firmeza. Tal ha sido el proceder de Dios con los que pecaron de igual manera y ya han desaparecido. No hallarás cambio alguno en el proceder de Dios. Te preguntan acerca de la hora del juicio. Diles, solo Dios tiene el conocimiento de cuándo será. No sé si la hora esté cercana. Dios maldice a los que rechazan el mensaje y les ha preparado el infierno. Estarán en él por toda la eternidad. No encontrarán quien los proteja ni los auxilie. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del infierno, dirán, ojalá hubiéramos obedecido a Dios y al mensajero. Y dirán, Señor nuestro, seguimos a nuestros líderes y poderosos. Fueron ellos quienes nos desviaron del camino recto. Señor nuestro, duplícales a ellos el castigo y maldícelos completamente. Oh, creyentes, no sean como quienes calumniaron a Moisés. Dios lo declaró inocente de lo que lo acusaban. Él goza ante Dios de un rango elevado. Oh, creyentes, tengan temor de Dios y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Dios y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Le propuse a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje. Pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Pero el ser humano aceptó llevar la carga. El ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante de las consecuencias de asumir esa responsabilidad. Dios castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, mientras que Dios perdonará a los creyentes y a las creyentes porque Él es perdonador, misericordioso.